ahí vamos al otro pecado o hacienda pecadiño hace tiempo hace tiempo que no hacemos un look completo ahí en todo pecado cierto nos vamos a las espaldas y nos vamos a la montaña por las espaldas nunca hacemos un domino total de pecado o lo matan también o me matan al nomás que era ahí en el ring eh, carlo sale desconectado todavía, cuidado que fue carlo? este carlo aprovecha el bug y haz la técnica del topo ahí recargamos eh, pero cuidado que carlo nos viene siguiendo todavía si, entonces quedamos uno después espérate invítalo, invítalo, invítalo está lejos, está lejos pecado, quedamos más abajo quedamos en Valle del Marpes ah, está bien no, pecado no me parece carlo está ahí está, dale si? si, si, si pero no, ya está lejos pecado Valle del Mar, vamos Valle del Mar rápido que se luteo si, si vamos juntas, vamos juntas di, vale quebrón ¿por qué no está yendo? está volteando creo Ulises no, esta falta no ha traído suerte me acabamos de llenar una ahí si, men buenísimo, que felicidad Ulises, un poquito más a la derecha por favor ahí, ahí, perfecto qué braguitas están bonitas ya está sacando ahí el pack, puras capturas ven algo, ven algo, ven algo me le dio la mente no, no, nada más que me lagueo Ulises, métete debajo de la tierra un rato no, ese es Carlos ah no, ese es Carlos, me olvidé jajaja bueno muchachos, no se dejen matar no se, sacar pack tampoco no se, sacar pack tampoco todos son el pack mini 14 estoy con la oficina ¿he escuchado un paracaídas? recién no, no se si ven algo no se vea en el asalto todos son un paracaídas todos si, si, si mando UCI, no más armas en corta distancia, no más M16 que fue lo mando 14, ando eh mira por 6 no se caes otra vez las armas silenciadas son una gran cosa, eh si, buenísimo, men a ese men que lo encontramos también eh yéndonos entrando a la zona, corriendo le di toda la cabeza por eso ven, pero habian matado a unos que nos venían siguiendo también antes de llegar ahí, cuidado, granada ey, ey virus que virus polna, mira, le destroché al pobre puta eh, cuidado, 2 kilómetros uy, si, si, vamos rápido, rápido 2 kilómetros y medio si carro, carro, carro primero, carro, 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 carro debiesen ir en el carro, si que ven pucha, si en el carro nos fregamos, ah ahi si nos fregamos en el carro creo que debemos ir en el carro ya desde ahora si, si, voy si, si, voy, voy yo ya tengo creo que mis armas creo tengo que quedarme en el carro no veo carro todavía oye, esos men no se, no se mutaban, no? ahi se quedaron mirando todo, todo el espectáculo que tiene que? como? hay un carro no te escuchamos, ah tengo una mini por ahí, cuidado una mini? ajá pero no hay carro, no? o si? es que es que delante mio esta uno de cuantas fuerzas? de cuatro o de de dos? si, de dos de cuatro, que la van ah bueno, pero no si que la van algo lento y tampoco no hay que confiarlo si espero que salgo ya si te cargo con su jague eh, todo lo encuentro veo una vanga, dice a dos kilómetros estoy con lag y los escucho como robots a no se que esta pasando yo tambien tengo lag un poco estoy acostumbrado a perder para cargo de sorpresa escucharnos normal si no necesito una car una car por aquí, quien quiere? no, no, no eso no hace preguntas bueno, aquí la marco ah dime, virus, ven para aquí un regalito para tu cumpleaños ya me muevo, ya me muevo cuantos cumpleaños fue virus? mi cumpleaños es el 25 de diciembre no, no, 31 de octubre no, no, no me muevo, 31 de octubre todo te veo muy bien ser de los ropaños no? jesus eres no, 31 de octubre 31 de octubre 31 de octubre 31 de octubre jesus eres tu 31 de octubre no, 25 de diciembre 31 de octubre me vino en la mochila me vino en la mochila me vino en la mochila donde le dejaste la mini? no se man, la dejé perdida ya si hubiéramos que hayan pegado hubiera habido un poco mas de diversión diría no es por pejarme pero ya man, ya va a funcionar el hack 20 segundos y vas a ver a todos como se pelean por ahí 8 de élite 8 de élite como? élite esa es la vez que hemos jugado con él se queda perdido en otro brazo si vete los videos se lootea bien primero ese men ¿como? el élite quien? se lootea bien primero ese élite si hoy tengo 2 mira por 6 no? no, bota la mente te loota despacio bárate una mira para regalarme toma toma no, bota la mira por ahí es que me encuentro en la cara ¿dónde está carplo? ah, no está men, y el que estaba por el cerro que me disparó no, carlo, 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 carlo pero yo me moví así de la nada porque quería ver es que me muevo a la derecha y el disparo que que llega ahí me iba a dar en toda la cabeza toda la cabeza la mira ah, ya, toma toma ¿dónde está? no sé para que escuche tomo está bien hay que alejar gracias el carro de la zona viene del carro el carro esta que está vamos a la arena vengan por acá por la pista por la pista vengan vamos a poder salir por ahí por la pista más rápido vamos a los leones se viene, se viene de la zona vengan ya vamos a la arena vamos a la arena vamos a la arena voy voy, esperan déjame subir al segundo piso y salto por la ventana joder se me aparece aquí una estructura ah, desapareció un tipo de puentes se me apareció vamos, carlo no no, dale wey vámonos voy porque ya está, pero sí, sí, dale, dale pura pista, pura pista no, dale pura pista oh, no, no sí no, sí, dale, dale pura pista dale pura pista luego, al final hay una curva que es totalmente recta es... es primer no, 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 no 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 ahí viene la zona eh, men, pura pista ahí viene la zona no, no no pero sí, sí dábamos es que la pista es recta ande todo derecha, andate de frente, de frente no, no, no voltea todo derecha ajá, sigue, sigue ahí veo un men, veo un men ahí veo ahí veo ahí veo lejos de la zona, eh en la p... la atropellaste no, no, no dale, dale no, no tenemos tiempo de lootearnos ¿no? vámonos, vámonos uy, alguien tiene matar guin, ¿no? yo sí tengo yo sí tengo metete derecha, derecha derecha, derecha derecha derecha, derecha derecha, derecha yo sí tengo yo sí tengo yo tengo de todo yo tengo 3 3 de que... tengo de todo menos car yo tengo de todo el recortilla ajá, por ese caminito, andate virus por ese caminito ese caminito Ahí ve, ahí lo ves Cero Vale, 2.0 Bueno, voy tomando Una bebidilla por ahí Ahí tenés carretera Ahí tenés carretera La mare ya me ha tocado Combustible Es cierto, no se me va a hacer nada Nos queda bastante, áganle, le agarró combustible No, no, no Dale, dale, dale Yo tengo, yo tengo Ah, ya Cuando tu, cuando tu Cuando tu Elfa te dice Estás solo en casa ¿Qué? No, no, no es mi lista la referencia No, no, yo nunca he tenido Elfa, mate Siempre lo ha dejado como así ¡Blob! ¿Dónde? Ya lo habré dejado al fondo Ah, ya está, ya está por 30, no lejos Dale, dale, métele, métele Se acabó, se acabó el combustible Sí, métele, Carlos Ponte el combustible, dale Aprovechan, aprovechan, aprovechan de curarse Tomásito Cúranse, cúranse, cúranse Ya me culé, boludo ¿Ya? Dale Dale, virus Esto está capudo Me voy a bajar esto En verdad, es como 1300 a la siguiente Ok, hay que irnos ya Aguantá Acá nada más hay que lutear Hay que lutear Un poco de loot No hace mal Está luteado esto por aquí, creo yo Joder, 12 M16 No, no, hoy tengo chaleco nivel 1 Damos muy escasos de loot Ah, ¿no tienen este kit? Sí, yo les paso, yo les pasa Yo tengo, ah, nadie se me ha gastado ningún kit O sea, me ayuda Pontean rápido, que no es más Necesitamos a nosotros Otro kilómetro más Me combo a Alex Vale, vale, métele Y vení SKS, le cojo el SKS Salud Voto vale de las 5.56 Todo Pásame, pásame, este munición me falta Este munición me falta, me falta ¿5.56? Sí, lo recoge Pero dale, ya ¿Handás voto? No, no, todavía tengo acá, todavía tengo acá Ok Otro combustible, no sé si quieran llevarlo Yo no tengo nada de espacio en mi mochila Por si la, por si la, por si la mosca lleve, ¿no? ¿Vienes, Carlos? ¿Vienes? Sí, bien Sí, bien Sí, bien Toma, toma, te la voy a dar toda Todita Hoy Hoy va Jajaja Hablen bien, eh Hablen bien Jajaja Luego que a, luego a Fernando le ponen este Le censuran el video Jajajaja Jajaja Ponen restricción de edad al video Jajaja No estoy bien looteado, pero bueno Jajaja A lo que se venga, señores Jajaja No tengo nada de humor, muchachos No quiero escuchar, no tengo nada de humor Jajaja 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 Bueno, nos fuimos Jajaja 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 Viene una mochila este Jajaja Bueno, me voy muchachos Jajaja Jajaja Tengo más balas de médicos y Kiss por aquí Pero, no tengo espacio sites animados Jajaja 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 No, no Chimón que sí que sí Entene Entene muchachos ¿Quién falta? Mira Córrele pendejo LUL Bajo el video, gracias No se mueran muchachos mientras estoy manejando Ey, pero trajeron combustible De verdad No tenemos combustible Ya Cuando vamos a otro carro lo recogemos Yo siempre voy por la pista muchachos No estoy por la taja No tenemos combustible Recuerden que no pueden confiar en mi Ah No Ahí hay otro carro No, ya estamos cerca Cerquísimos estamos Y no vamos a matar a nadie Yo maté a un bot nomás Por una granada Acá es la zona, pero acá es el lugar donde ganamos una vida con Alex Si No sé si te recuerdas Alex Ahí había un drop Si Si Tengo casa de 30, no se quede 30, casa de 30 Espérate Puertas cerradas Dol Me quedé detrado Me quedé detrado Entra de nuevo al carro y sale No puedo entrar, no puedo entrar Si Avísenme si no lo exploto No puedo entrar Tienen granadas de humo para darles Tengo 6 granadas de humo Tengo 2 ¿Tú tienes? Si si Si, yo tengo 1 Yo soy especialista tirando granadas de humo Vamos a 30 Vamos a 30 Lo primero que vamos a necesitar es humo Es bueno que ya tenemos varios carros acá Ahí está acá, se me pedí que lo habían looteado Puedí que lo habían looteado, ¿no? Que combustible, si tienen espacio Mira Aproveche Casco nivel 1, viejo No tengo casco nivel 2 Epa Disparo de 105 Ehm 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 No veo a nadie en un momento No veo a nadie tampoco Fue bien lejos, bien lejos Está en la ciudad La ciudad de 75 No, es en la ciudad Fue bien lejos está esa ciudad 200 metros Por la siguiente Si Caminales bro Caminales bro Shhhh 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 La salud yo no creo que Jajajajaj Acá vista que el carro tiene más combustible 75 Tenemos que avanzar hacia Trenintocor... Viene avión con... Con un drop por aquí Bueno, bueno Esperemoslo, esperemoslo Ah, cae en... 630, man Hay gente entonces, hay gente, tenemos gente allá No, vamos a ver, ok Yo tengo el carro aquí Este es el carro que tiene combustible ¿Ruris que es donde se tiene combustible el carro? Aquí a la izquierda sale Oh, la velocidad No Lechemos de combustible el carro Este es el carro, man Vaya, voy, voy ¿Cada uno en un carro o como? Vamonos Vamonos ya Vamonos para ver ¿Vamos al drop o que? No sé, si... No sé Está muy lejos pero al drop Aquí nada más, aquí nada más para ver Ya está, va el drop Ya está, va el drop Ya está, va el drop Está mare, muy bien Está mare ¿Dónde está el drop? Ah, lo veo el drop 330, 330 ¡Eh! ¡Eh! ¡BW, un carro! ¡BW, un carro! ¡Se va el drop! ¡BW, W, W, W Ah, sí, sí, lo veo, lo veo, lo veo ¿Qué? ¿Le vamos a saltar o qué? Esperen, esperen, esperen No, no, esperen, esperen Pero se aleja, 285 No veo, no veo el carro, no veo el carro No, ya, ya se desapareció ¿Vamos al drop? ¿Vamos? En el drop no veo a nadie No, 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 no Pero, ¿saben qué? Pero, ¿saben qué? Si van a ir, deberían ir dos Nada más Vamos al drop Ale A parte, si tiene lógica, eh Porque, si mueren, quedan los otros dos Para salvarla Si, pues Pues es que vamos a saltar dos y Entonces yo me quedo con Ale Es que en realidad, es que no van a lootear los cuatro del drop, pues Solamente dos Vayan a usar el drop, men Ya vamos a quedar con este Alex aquí Yo no tengo mucho espacio en nuestra mochila ¿Qué? Yo igual tampoco ante espacio, pero Y cuidado, son 300 metros por la siguiente Carro, carro, ya hay un carro ahí, ya hay un carro ahí, ya hay un carro ahí, cuidado Ya hay un carro ahí en el drop, en el drop, en el drop que se viene y ya hay un carro 300 metros por la siguiente zona Pues si no, este Hay que botar un poco de la cosa aquí De un carro allá, cuidado Y lo recogimos después Sí, sí, sí No, el de esta mano tiene combustible, men Ah, sí, sí, ya lo están lo tirando, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Lo está lo tirando, lo está lo tirando Destruyó el lavado ¿Werldrop? No, no no está listo, ahí lo dices, vamos, vamos, avancemos, avancemos La siguiente zona Ahí tiene un carro, un carro, un carro, un carro Un carro, un carro, estamos en el ¿Se mueve? Están ahí, están ahí Ven, 300 metros para la siguiente ¿Seguro? Se mueve, se mueve, se mueve Le estaban echando gasolina creo Disparo, no me ve nadie Avanzamos, avanzamos Vamos Vamos Carlos, vamos Vamos, vamos Carre de greritas El carro va a servir ah para Para cubrirnos Humo, humo, uwu Los veo, lo veo, lo veo Estoy viendo carro Tengo traje, tengo traje Loco viento, lo hago viento Cuado viento La vamos a equipar El carro, el carro, el carro La rocia no sirve Bien, bien, bien Corre, 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 corre No, les han estado disparando Cuidado, les han estado disparando el DNB Por eso han tirado humo Cuidado ¿Lutemos rápido? Cuidado por ahí, muchachos, cuidado Carlos, protege, protege Los loot con el carro Para lootear rápido Ahí no, ahí no No Creo que hay otro DRM aquí en 30 Bastante cerca Alex, tu franco favorito Trae la porfa, si es que No, no, como voy a traerle Vamos, vamos en este carro, vamos en ese Vamos AWM Voy, 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 voy Voy a dejar la SKS Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos 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 no lo veo no lo veo por ahi estas en el drop o no? ah si, si, si vamonos, vamonos, vamonos vamonos, el drop, el drop el drop, el drop estamos viendo el drop uy, uy, casi se me buguee a mi uff, estoy muerta bajate, bajate pero me parece el ganamos hay una grosa, grosa, grosa hay una grosa se le va a caer cuidado a carlos amarratela amarratela la zona esta bien pequeña men uy, lo que se cierra, que? si, si, si hay que no se que, hay que no se que hay una montaña, hay una montaña pero no, es que esta ahi van a estar ellos men cuidado, esperate esperate no, es que los menes pueden estar en toda esta zona en toda la zona azul de사�rie me paran de atras, de atras no, 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 no ciento cincuenta, ciento cincuenta, ciento cincuenta no, 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 no no, 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 no. La AWM, les dije, les dije, les dije Corro por arriba, yo corro por arriba Disparo, disparo desde W185 300 me marco, 300 Acá no fue, acá no fue, pero acá no fue Que tal disparo, men? Estoy botando un munición de la 556 Dale, te lo quito, te lo quito Sigue disparando 4, 345 Estamos en mala zona, cállate Estamos bien, estamos bien Estamos bien No, pero estamos... Todos nos hemos dispuesto Están en el medio, están en el medio Ustedes, Carlos, tú, tú estás mal, ven Pónganse acá Cuidado, siguen los disparos 345 Ok, pero... ¿Qué? Carlos, estás haciendo mía viejo Carlos, ¿qué pasa, Carlos? Se ha agarrado ahí, se ha agarrado ahí ¿Qué pasa, Carlos? 385 o 345 se ha agarrado Creo que pueda ser dos disparos y la que salga de ahí va contra nosotros Sí Carlos, Carlos, estoy muy consciente de que se necesita en el carro en la baja del lado Uy, 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 como suenan esas balas, men No Tienen carro Uff, tenemos que volver a ser abidos Vamos por acá, por la izquierda, por la izquierda Por acá, por acá, bros Sí, yo te sigo Sí, cargada El equipo rojo se vuelve a... 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 Esas casas tienen que estar Hay un carro, sí, hay un carro ahí Pero no lo veo... Ah, sí, sí, lo veo, lo veo, lo veo Le doy, le doy Le vi, le vi, le vi Le doy uno, no hay nada Lo queé uno, no hay nada Ahí se viva, lo está, pero hay algo Margen, margen, margen Margen, margen No, mejor era para avanzar Sí, era para avanzar, ven, calladitos Ya voy avanzando Ya saben, el intervalo de 85 En N, en N, en N tenemos también Avancen, avancen, avancen Estamos en la mitad, ellos están en casa Anti-ROMO, anti-ROMO Anti-ROMO Me gano, me gano, me gano En N, en N Me ha disparado a mi también Me ha disparado a mi también Te cuento, te cuento Te cuento, te cuento Te cuento, no Se me disparando Te han visto, Karpia Si, si, si Tienen un carro, man, tienen un carro Le disparo al carro Dale, 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 aquí Dale, 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 dale Disparelo, dale A la de dos, a la de dos A la de dos No, 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 no Métense a la zona, que la zona ya viene Mátelo, mátelo, mátelo No, nada, se me capó, se me capó Viene la zona, güey Loqueó uno, loqueó otro Loqueó otro Bueno Sacate ahí, repito, sacate ahí Ah, verga, verga, sí, sí, vamos, vamos un poquito Está acá nomás la zona, tío Relaja las tetas Uh, me noqueó, me noqueó, me noqueó Uh Me disparó, tira humo, tira humo Uh, jajardo salí ahí ¿Qué? Mierda, morí, morí, morí Ah, me viene Métete a la zona, metete, morí, 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 morí Métete a la zona, metete a la zona Uh Joder Cuidado, no te viven ni más, por eso Ale, no tenemos cobertura, lejos Ah A ver, no, 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 no tengo, estoy diciendo Virus, si puede, si puede, si puede, virus, 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 echa humo Sí, sí Cuidado, cuidado, cuidado atrás, cuidado atrás Víctor, ala Virus en n, en n, en n, en n, 345 tienes uno 345 Ahí está, ahí está, lo viste Vena virus, viene Otro, otro virus, voltea, voltea No, 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 no te viste, no te viste No te viste, no te viste, no te viste, no te viste Murieron, murieron, murieron No, no, ahí siguen Cuidado, esta en buena zona Oita, estirense, estirense, pasan solo Pasan solo Tengo la revisa amigo, tengo la revisa amigo Cuidado, cuidado Tiro humo, tiro humo Ahi esta, ahi esta, ahi esta, ahi esta el virus Que? No, 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 no No, 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 no lo dispares No lo dispares, no lo dispares, no lo dispares virus Se va ahi, se va ahi, no lo dispares Me ha visto, me ha visto ¿Te ha visto? Si, si Te viene, te viene, te viene Métense a la zona, métanse a la zona Ahi esta, Arie, entra por acá Entra virus No, no la quiero Entra virus, estrenando ahi, entran ahí por acá No me pongas nervioso Estamos de la ventaja Estamos en desventaja No me van a tener que salir de ahí La siguiente zona no le beneficia Ahí está, ahí está Ahí va, ahí va Ahí Pyrus, Pyrus, dale Pyrus Buena Pyrus Ahí, acá enfrente de mí Pyrus, enfrente de mí Buena, buena, buena Lo busco, lo busco, lo busco Espérate, espérate, lo busco De acá muerto uno Acá, enfrente de mí Pyrus En mi cuerpo, en mi cuerpo hay uno Lo va a revivir, lo va a revivir Lo está reviviendo Rápido, rápido, rápido Ahí está, ahí está Buena Pyrus Buena, buena, buena Buenísimo, bro Este, men Hacker Si, buena, men Buena Qué hacker que eres, men Qué hacker, qué hacker te ha hecho cuarto, viejo Qué hacker Sí Estás loqueando, no, loco La faldita no va a tener suerte Que se va a hacer Sí, men, eh Tres, no Tres, no Tres, no